Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer un estudiante es un formulario, con todas las fórmulas que se tiene que saber. Y luego, memorizarla. No, yo no estoy diciendo que tú lo hagas, no. Te estoy diciendo que lo tienes que hacer, y luego lo tienes que memorizar. Es que, ¿crees que te estoy atacando y no te estoy atacando? Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Fórmula, por ejemplo, en este caso el movimiento circular uniforme, lo tienes que saber. Que el arco es el ángulo por el radio. Que hay una medida que se llama radian y que dos pi radianes es una vuelta, una revolución, es lo mismo. Luego, la fórmula principal es que la puede escribir de dos maneras. La velocidad angular es el ángulo final menos el ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. O, escrita de otra manera para calcular el ángulo, el ángulo es el ángulo inicial más la velocidad angular por el incremento de tiempo. Luego, fórmulas que resultan de ahí. Tienes que saber que hay una relación entre el movimiento lineal y el movimiento angular y que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Que te explique de dónde salía. Si divido estas dos cosas por el tiempo, queda espacio partido tiempo, que es velocidad, y ángulo partido tiempo, que es velocidad angular. Y luego tienes que saber que la velocidad angular es dos pi partido el periodo. Es decir, una vuelta en radianes, dos pi radianes, entre el tiempo que tardan de una vuelta, que es el periodo, y de ahí se puede sacar el periodo, que es dos pi partido la velocidad angular, que es el tiempo que tardan de una vuelta. Y luego la frecuencia es, uno partido el periodo, o también lo puedes escribir dividiendo esto, sería la velocidad angular partido dos pi. Y se mide en hercia. Y ahora, sabiendo eso, dame los datos del problema. ¿Qué te dice? Me dice, ¿cuál es la velocidad en radianes por 2 segundos de una rueda que gira a 300 RPM? Muy bien, pues eso lo has hecho, ¿no? Lo has pasado a radianes por segundo, ¿no? A mí no da los 10 radianes por segundo, suponiendo que lo has hecho bien. Pues ya está suponiendo que no lo vas a hacer bien, porque no lo vas a hacer bien. A ver, si tiene la fórmula delante. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? No da 31 Perdón, es 300 por 2, 360 ¿Y el pi que es? ¿Cuánto te da? Son 10 pi Que si lo quieres poner en número, que no te lo recomiendo Son 31,42 radianes por segundo Venga, ¿qué más te pide? ¿Cómo lo dices entonces? Claro ¿Y me dice si el diámetro de la rueda es de 90 centímetros? A ver, te equivoca. ¿Cómo se corrigen los errores? Con práctica Y con concentración Normal que la primera vez que hagas algo te equivoques Ya la décima vez que lo haces te va a equivocar menos Y la vez número 100 Yo te aseguro que si haces 100 ejercicios de eso no te vas a equivocar Entonces Cometer errores es humano Pero tan humano es cometer errores como corregir Las dos cosas son humanas ¿Este sí humano y comete errores? Perfecto Pero también es humano esforzarse y corregirlo ¿Qué? De cinta Dale dos Valencia dos ¿Qué más te pide? Pues calcula la velocidad de línea O un poco de superficie Te tienen que dar radio Radio es la mitad del diámetro Que era 90 centímetros ¿El diámetro es 90? Sí Vale, entonces el radio es 0,45 Tienes que ponerlo todo en metros ¿Vale? No, no, no ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Bueno, 0,45 Ya está Calcula la velocidad lineal Es la velocidad angular Que es 10pi Por el radio que es 0,45 Te queda 4,5pi Y o velocidad lineal Espera Espera Espera, 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 espera ¿Y cómo sabes tú que la velocidad angular es 10pi? Sí, la calculaba aquí, tío No, eso es pasar de RPM a RPM Es que las revoluciones por minuto es la velocidad angular Anda, a ver, pues yo no sabía esto Claro ¿Y ahora por qué tú no me lo has dicho? Digo, claro, que no te aseguro que no te lo he dicho El fallo siempre es del otro Venga, va a ser un fallo Claro Esta vez, ¿no? Es que... Bueno, como siempre Es lo más habitual Yo me equivoco, me equivocaré Y yo digo, hostia, yo me he equivocado Punto Y no pasa nada Seguimos pa'lante Te equivocas, seguimos pa'lante No, otra Voy a hacer otro completo A ver si se le queda mejor No, otra